Durante mucho tiempo hemos comentado como el tenso escenario que se vive en Oriente Medio termina arrastrando a algunos otros países y existe una preocupación masiva por la tal vez participación de Irán pues aparentemente este es también básicamente lo que quiere, la estrategia o el concepto que está manejando Benjamín Netanyahu y es que escuchen bien esto, Netanyahu acaba de confirmar que Israel le está ganando la guerra contra Irán declaratoria de guerra directamente contra el país árabe, vamos a comentarlo El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu dijo ante la asamblea general de la ONU que su país está ganando una guerra contra Irán que según él se dirige y de hecho hay que entender que son los líderes directos, los de Irán de los ataques de la milicia chií Hezbollah contra el norte de Israel Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán, si nos atacan los atacaremos, no hay lugar en Irán que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar y eso vale para todo Oriente Medio Así como lo escuchan, Netanyahu acaba de amenazar a toda la región De hecho para algunos expertos este intento por parte de Estados Unidos y otros aliados de poner paños fríos a la situación Se desarma completamente por las palabras de Benjamín Netanyahu Israel no se conforma con ser el carnero que va al sacrificio Los soldados de Israel han devuelto el golpe con increíble valor y un sacrificio heroico Terminó diciendo Benjamín Netanyahu Ahora lo que terminó llamando la atención es sus palabras finales Que él de manera literal ha dicho Y tengo otro mensaje para la asamblea y el mundo fuera de aquí Estamos ganando Con este tipo de declaración se demuestra pues una desconexión total con la realidad Como las preocupaciones de Estados Unidos no son las preocupaciones de la administración en Israel Y no solamente eso sino en este complicado contexto también la propia administración de Estados Unidos Al escuchar pues las palabras de Benjamín Netanyahu en la ONU Tendría que pensar dos veces el tema del envío de armamento O cómo se va a trabajar realmente la situación con Israel Recordemos que no es solamente por las acciones que pueda tomar el propio Joe Biden Sino también todo se ha dicho porque existe una latente campaña electoral en Estados Unidos Una que evidentemente los demócratas no quieren perder Tomando en cuenta que estamos en un gobierno demócrata Y que bajo las palabras del propio Joe Biden Kamala Harris es su sucesora directa Tomando en cuenta pues el camino de las elecciones actuales Para muchos expertos lo único que ha hecho Netanyahu Al tomarse el tiempo en viajar hasta Estados Unidos Llegar a Nueva York y hablar frente a toda la ONU Es de generar más tensión en toda la región Y sí, en este caso y con sus palabras Israel acaba de amenazar ya no solamente a Irán Sino, como acaban de escuchar, a todo Oriente Medio Y es que acompañado de este complicado escenario de ataques Y de tensiones regionales Es también importante comentar el más reciente ataque de Israel en Beirut ¿Por qué? Porque el objetivo de este ataque en Beirut Era precisamente para terminar con el jefe de Hezbollah Estamos hablando de Hassan Nasrallah Una figura demasiado relevante Ya no solamente en el grupo militante libanés Sino también dentro de todo Oriente Medio Y es que el objetivo del ataque israelí Que se ha ejecutado el día viernes Contra la sede central de Hezbollah en los suburbios de Beirut Era para intentar acabar con el jefe del grupo chií Según confirmaron a la prensa hebrea Diferentes fuentes de seguridad bajo anonimato El ejército israelí está ahora comprobando Dijeron las propias fuentes Si Nasrallah se encontraba o no en la sede del grupo En el momento de este ataque Cuya explosión ha pulverizado edificios Y ha levantado una inmensa nube de polvo En la capital libanesa Y recordemos que la única forma Que tienen los civiles de poder huir de estos ataques Es hacerle caso a Netanyahu Que con sus sabias palabras dijo Si están cerca de los ataques Simplemente huyan Claro, la pregunta cae por su propio peso ¿Cómo van a saber dónde se va a atacar? En este caso Lo que llama la atención Es que en una imagen compartida por la oficina Del propio primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu Se observa al mandatario sentado En su silla desde Nueva York Donde como hemos comentado Intervino ante la asamblea general Autorizando vía telefónica El bombardeo Si, estamos hablando de un bombardeo directo En Dayeh Suburbio del sur de Beirut E importante bastión de Hezbollah Para que se demuestre Cuál es en este caso La situación y la perspectiva Que tiene la administración de Benjamín Netanyahu Independientemente de dónde se encuentre Fuertes explosiones resonaron Por toda la capital Y las poblaciones subyacentes Y enormes columnas de humo Se pudieron ver elevándose Desde la zona A grandes distancias Algo que no había ocurrido Con ninguno De los seis bombardeos Perpetrados Contra la zona Desde el inicio Pues de los choques El sábado 8 de octubre Después de casi un año En el que Hezbollah Disparó cohetes Misiles Y drones suicidas Contra civiles israelíes Después de casi un año De que Israel Advirtió al mundo Y le dijo Que iba a detener a Hezbollah Israel está haciendo Lo que todo estado soberano Del mundo Haría Esto es Lo único que terminó Atinando a decir El portavoz castrense Daniel Agari En una rueda de prensa Minutos después De este ataque Al final Terminó añadiendo Que Israel Está tomando Algún tipo de medidas Necesarias Para proteger A su pueblo Para que las familias israelíes Puedan vivir en sus hogares De forma segura Pero esta es la realidad Más preocupante De lo que se está viviendo En este momento En Oriente Medio A pesar de De nuevo Un Netanyahu Que está presente En la propia Asamblea General De la ONU Y es que En este contexto Tan preocupante También es importante Entender que Netanyahu Está enfriando Las esperanzas De un alto al fuego Pero lo que llama La atención Es que dentro De todo este Discurso De ir al choque Contra todos los países De Oriente Medio Le ha tendido la mano A Arabia Saudita Por obvias razones Económicamente le conviene Y es parte de la estrategia Que el propio gobierno De Estados Unidos De hecho En la administración De Donald Trump Intentó ejecutar Y si El primer ministro Benjamín Netanyahu Declaró Y dejó bastante claro Con sus palabras Este viernes En la Asamblea General De la ONU Que no piensa aceptar Un alto al fuego En ninguno de los frentes Ni en Gaza Ni en el Líbano Pero oye Le puede dar la mano A Arabia Saudita Para un eventual Acuerdo de paz Y reconocimiento mutuo Así como lo escuchan En un tono desafiante Netanyahu Dijo que no tenía Intención De venir A la semana De alto nivel De la ONU Pero bueno Decidió hacerlo Tras escuchar Todas las mentiras Y calumnias Dirigidas contra su país Desde ese mismo podio Para dejar Las cosas claras Un escenario Preocupante Porque de nuevo Se lo ha dicho En la cara De todos No solamente Los países Que están en contra De lo que se está viviendo Sino De sus propios aliados Esto En referencia A todos los llamamientos Que decenas De países Han hecho En todos estos días Para que se declare Un alto al fuego Ni siquiera Mencionó Las palabras Tregua O alto al fuego Pero dejó claro Que en lo referente A Gaza No van a descansar Hasta traer A todos los rehenes Restantes A casa Y evidentemente Se hace Mediante la fuerza Netanyahu Que habló Durante 35 minutos Trajo consigo Desde Israel A familiares De los rehenes Que estuvieron O están En manos De Hamas Para que Básicamente Se entienda Su mensaje De hecho Lo recibieron Con una larga ovación Desde la tribuna De invitados Al entrar en la sala Y lo aplaudieron En numerosas ocasiones El problema Es que solo Lo aplaudían Los que vinieron Con él Gran parte De su discurso Lo dedicó A alertar Sobre la amenaza Que Irán Supone Para su país Y para todo el mundo Y aportó De modo parecido A lo que hizo El año pasado Un mapa Maldito Entre comillas Donde Irán Y sus aliados Siria Yemen Y Líbano Traen la tregua A una región Y frustran así Lo que podría ser Un mapa Bendito Entre comillas En el que el mundo árabe En paz Con Israel Sería el puente Perfecto Entre Europa Y Asia Así como lo escuchan Una situación Que simplemente No tiene ningún tipo De sentido Alcanzando Básicamente Este escenario Terminó gritando En numerosas ocasiones Y aseguró Que tiene un mensaje Para los tiranos De Terán Lo cual hemos comentado Previamente Que este tipo De escenario En el cual Israel Está listo Para el ataque Va para todo Oriente Medio Sin embargo Lo que llamó La atención De todo este contexto Es que Él habla De que Bendiciones Podría traer La paz Con Arabia Saudí Sí Y detalló Que los frutos De ese acuerdo Se reflejarían De inmediato En la economía Y la seguridad El turismo La agricultura El agua Y hasta La inteligencia Artificial Un escenario Que Arabia Saudí De hecho Ha descartado Hasta que No se dé Un alto al fuego En la franja De Gaza Y se devuelvan Los territorios Ocupados Esta es La realidad De lo que se vive En plena Cara De la ONU